Lo raro pasaba en la casa con su historial y no se trataba del eclipse total lunar que se vería en varias partes del mundo. Desde tempranas horas ya se veía un ambiente diferente al de otros consejos y es que además en un principio tuvo que presidirlo la concejal Dinka López. Finalmente llegó el alcalde al último punto de este día para participar en lo que hasta ese momento era un grito a voces, la votación por la destitución de la administradora municipal Tamara Aguilera que ya en un consejo anterior por la abstención de un concejal no se había podido. Y finalmente el pleno de las autoridades comunales votó, incluido el alcalde, y concluyendo así la gestión de la ex administradora de nuestra comuna. La verdad es que ya una vez autoconvocado el consejo era esperable que el concejal Olivares también votara de esta forma. Insisto y reitero lo que dije en el consejo, no lo entiendo, creo que estas cosas siempre se pueden solucionar de otra manera, principalmente de frente. Creo que la ciudadanía se merece que nosotros vayamos de frente con las cosas y si él realmente tenía algún problema de diálogo, de comunicación, él debió por lo menos haber intentado conversarlo conmigo. Y por lo demás entiendo que efectivamente no hay ningún argumento ni razón de peso para provocar una remoción. Entendemos sí que no tiene que haberla, que efectivamente solo basta con seis votos de los concejales, en este caso los hubo. Y la verdad es que yo me voy con absoluta tranquilidad. Dejo mi cargo sabiendo que se hizo todo lo que debía hacerse en este tiempo desde que yo asumí. Y por tanto ahí les insisto, me reconforta también este tremendo apoyo, el tremendo cariño de la gente. La verdad es que eso es al final del día lo que vale la pena. Los concejales han expresado nada más que un voto político. Se trata del concejal Olivares, que luego de esperar una respuesta solicitada a la administración municipal y no quedando conforme con ella, dio a conocer las razones de su voto. Mira, todavía leen la pregunta que justamente les tenía preparada para ese tema, que es el ¿Por qué decide finalmente votar a favor de la institución de la administradora? Porque quedo firmemente en un interés superior, que no tiene que ver con partidos políticos e incluso autoridades. Tiene que ver con las miles de personas que representamos en este consejo, quienes democráticamente votaron por nosotros y nos convirtieron en sus representantes. Pero creo que en la verdad, en la ética y en la justicia, creo que los valores que me inculcaron desde pequeño y que hoy cada día están más lejanos en este municipio. Es tiempo de avanzar y para esto es necesario hacer realmente un cambio y un punto de queda. ¿Cuáles fueron los puntos específicos de por qué se toma esta decisión? Mira, puntos específicos se los voy a enviar en el comunicado para que lo tengan, pero el tema de la casa, el tema de los liceos, el tema del presupuesto, que son los más importantes que valoro en este rato. Se consolida la persecución, se consolida el hostigamiento, se consolida este circo que han armado desde el día uno estos concejales. Y lamentamos más aún que uno que se supone que debiera adcribir a los principios en cuanto a la lealtad con nuestro sector, haya justamente sin motivo alguno, sin ningún motivo plausible ni justificable, que el concejal Jorge Olivares, Renovación Nacional, haya decidido votar con la oposición. Se lo pedimos en reiteradas ocasiones, en reuniones, que nos dijera su postura, la encubrió hasta el final, para hoy día leer un comunicado, un comunicado que no tiene ninguna razón, ningún fundamento. Lamentamos porque sin duda esto, aún cuando es una situación compleja, aún cuando es una situación compleja, esto lejos de debilidad no nos fortalece. Concejales que también dieron su parecer ante la resolución tomada en este Consejo Extraordinario. Hemos tomado la decisión del Consejo con la anuencia del sexto voto, que es el del concejal Jorge Olivares. La verdad es que nosotros ya lo habíamos planteado, lo venimos planteando hace bastante tiempo atrás. Esperamos que después de esta decisión se genere el verdadero cambio que Calama necesita, que podamos de una vez por todas ponernos a trabajar en conjunto, que más allá de las divisiones políticas, de los sectores, es que esto permita para hacer un cambio de mirada, para hacer un cambio de una unificación de criterios, ponernos de acuerdo en algunos temas, reunirnos y conversar, porque eso es lo que ha faltado. Ha faltado un espacio para poder discutir, para poder proponer nuestras cosas, no aquí en el Consejo, sino que en una instancia más chica, más individual, más personal. Bueno, esto es solamente el cierre de esta maquinación que han generado estos concejales desde el primer día que está a cargo de la comuna Daniel Augusto. Han buscado por todos los medios destruir la imagen del alcalde, mellar su equipo de trabajo y la consecuencia final para ello era afectar a la administradora municipal. Bueno, decirles que pena que estén tan convencidos de que con esto es un triunfo para ellos y es una derrota para esta administración. Estamos claros y precisos de lo que heredamos y estamos convencidos que por el bien de Calama tenemos un largo trabajo que sacar adelante. ¿Hubiese cambiado algo usted en su gestión para no tener que caer en esto? ¿Hay algo que usted se arrepienta dentro de su trabajo? Arrepentimiento no, pero evidentemente que todo se puede hacer mejor. Eso es algo con lo que yo vivo día a día. Nunca hay una conformidad plena. Uno todos los días puede mejorar, todos los días puede hacer más. Así es que si usted me pregunta arrepentimiento propiamente tal, no, ninguno. Lo he hecho todo con la absoluta transparencia, con la mejor convicción de que se está haciendo lo correcto. Así es que por eso les digo, por eso también tengo tanta tranquilidad. Pero todo se puede hacer mejor, todo, todo. Eso es algo de la vida. Dos años que son dignos de estudiar para cualquier cientista político que ve como con el voto de un concejal del mismo partido del alcalde es hoy el que se necesitó para que Tamara Aguilera deje de ser la administradora municipal de la comuna de Calama y se convierta en una ciudadana más de nuestra ciudad.